Están escuchando? Sí! Ok. Sus vidas son importantísimos para sus familias, para sus amigos, para su comunidad. Y son vitales para su país. Ustedes son el futuro de este país. Recuerden eso. Sus comunidades necesitan que contribuyan, formando ambientes más saludables para salir adelante. Participen en que sus barrios prosperen y ayuden a que sus calles sean más seguras, donde cada niño puede vivir, jugar y soñar. El esfuerzo que dan aquí entre nuestros gobiernos, Alcance Positivo, la policía, sus escuelas, comunidades, de ONG, como Movimiento Nueva Generación, todo esto es para brindarles a ustedes mayores oportunidades. Tómenlas. Aférense a la verdad que vale mucho y que personal y profesionalmente hay un sinfín de caminos positivos que deben explorar y así desarrollar el potencial y talento que Dios les ha dado. Bueno, esta es mi segunda visita a Churrillo. Yo creo en lo que estamos haciendo hoy porque creo en ustedes. La próxima vez que nuestros caminos se crucen, quiero saber qué equipo ganó, aunque yo lo veo a todos los ganadores acá. Y quiero escuchar sus maravillosas historias de oportunidad y superación. Creen, ustedes son el futuro y sus vidas valen mucho. Gracias. Gracias.